Episodio 244 Esta obediencia tan rendida y pronta que los apóstoles tuvieron al Vicario de Cristo nuestro Salvador, aunque era efecto de la caridad ardentísima con que deseaban morir por su santa fe, los dispuso en esta ocasión para que de nuevo viniera sobre ellos el Espíritu Santo, confirmándoles la gracia y dones que antes habían recibido y aumentándolos con otros nuevos. Episodio 245 Episodio 245 Y le era patente cuánto el poder divino obraba en los apóstoles y en ella misma, que de las influencias de la divinidad participó en esta ocasión más que todos juntos, porque estaba en grado supereminentísimo a todas las criaturas, y por eso el aumento de sus dones había de ser proporcionado y trascender a todos los demás sin medida. Renovó el Altísimo en el Purísimo Espíritu de su Madre la ciencia infusa de todas las criaturas, y en especial de todos los reinos y naciones que a los apóstoles les había dado. Y conoció su Alteza lo que ellos conocían, y más que todos, porque tuvo ciencia y noticia individual de todas las personas a quienes en todos los reinos habían de predicar la fe de Cristo. Y quedó en esta ciencia tan capaz de todo el orbe y de sus moradores, como respectivamente lo estaba de su oratorio y de los que en él entraban. Esta ciencia era como de Suprema Maestra, Madre, Gobernadora y Señora de la Iglesia, que el Todopoderoso había puesto en sus manos, como arriba se ha dicho, y adelante será forzoso tocarlo muchas veces. Ella había de cuidar de todos, desde el Supremo en santidad hasta el mínimo, y de los míseros pecadores hijos de Eva. Y si ninguno había de recibir beneficio o favor alguno de mano del Hijo, si no fuese por la de su madre, Necesario era que la Fidelísima Dispensadora de la Gracia conociera a todos los de su familia, de cuya salvación había de cuidar como madre. Y no sólo tenía la Gran Señora especies infusas y ciencia de todo lo que he dicho, pero después de este conocimiento tenía otro actual, cuando los apóstoles y discípulos andaban predicando, porque se le manifestaban sus trabajos y peligros, y las acechanzas del demonio que contra ellos fabricaba, y las peticiones y oraciones de todos ellos y de los otros fieles, para socorrerlos ella con las suyas, o por medio de sus ángeles, o por sí misma, que por todos esos medios lo hacía, como en muchos sucesos veremos adelante. Sólo quiero advertir aquí, que a más de esta ciencia infusa que tenía nuestra reina de todas las cosas con las especies de cada una, tenía otra noticia de ellas en Dios, con la visión abstractiva que continuamente miraba a la divinidad. Pero entre estos dos modos de ciencia había una diferencia, que cuando miraba en Dios los trabajos de los apóstoles y de todos los fieles de la iglesia, como aquella visión era de tanto gozo y alguna participación de la bienaventuranza, no causaba el dolor y compasión sensible como tenía la piadosa madre, cuando conocía estas tribulaciones en sí mismas, porque en esta visión la sentía y lloraba con maternal compasión. Y para que no le faltase este mérito y perfección, la concedió el Altísimo toda esta ciencia por el tiempo que fue viadora. Y junto con esta plenitud de especies y ciencias infusas, tenía el dominio de sus potencias que arriba dije, para no admitir otras especies o imágenes adquiridas fuera de las que fueran necesarias para el uso preciso de la vida, o para alguna obra de caridad o perfección de las virtudes. Con este adorno y hermosura patente a los ángeles y santos, era la Divina Señora, objeto de admiración y alabanza en que glorificaban al Muy Alto, por el digno empleo de todos sus atributos en María Santísima. Hizo en esta ocasión profundísima oración por la perseverancia y fortaleza de los apóstoles, en la predicación de todo el mundo. Y el Señor la prometió que los guardaría y asistiría, para manifestar en ellos y por ellos la gloria de su nombre, y al fin los premiaría con digna retribución de sus trabajos y merecimientos. Con esta promesa quedó María Santísima llena de júbilo y agradecimiento. Exhortó a los apóstoles a que le diesen de todo corazón y saliesen alegres y confiados a la conversión del mundo. Y hablándoles otras muchas palabras de suavidad y vida, puesta de rodillas, les dio a todos la enhorabuena de la obediencia que habían mostrado en nombre de su Hijo Santísimo. Y de su parte les dio las gracias por el celo que manifestaban de la honra del mismo Señor y beneficio de las almas a cuya conversión se sacrificaban. Besó la mano a cada uno de los apóstoles, ofreciéndoles su intercesión con el Señor, su solicitud para servirlos, y pidióles su bendición como acostumbraba, y todos los sacerdotes se la dieron. Pocos días después que se hizo este repartimiento de las provincias para la predicación, comenzaron a salir de Jerusalén particularmente los que les tocaba predicar en las provincias de Palestina, y el primero fue Santiago el Mayor. Otros perseveraron más tiempo en Jerusalén, porque allí quería el Señor que con mayor fuerza y abundancia se predicase primero la fe de su santo nombre, y fuesen los judíos llamados en primer lugar y traídos a las bodas evangélicas, si querían venir y entrar en ellas. Que en este beneficio de la redención, aquel pueblo fue más favorecido. Aunque fue más ingrato que los gentiles. Después fueron saliendo los apóstoles a los reinos que a cada uno le tocaban, según lo pedía el tiempo y la sazón, gobernándose en esto por el Espíritu Divino, consejo de María Santísima, y obediencia de San Pedro. Pero cuando se despidieron de Jerusalén, primero fue cada uno a visitar los santos lugares. Como eran el huerto, el calvario, el sagrado sepulcro, el lugar de la ascensión y de Tania, y los demás que era posible. Y todos los veneraban con admirable reverencia y lágrimas, adorando la tierra que tocó el Señor. Después iban al cenáculo y le veneraban por los misterios que allí se obraron, y se despedían de la gran reina del cielo, y de nuevo se encomendaban en su protección. Y la Beatísima Madre los despedía con palabras dulcísimas y llenas de la virtud divina. Pero fue admirable la solicitud y maternal cuidado de la prudentísima Señora para despedir a los apóstoles, como verdadera madre a sus hijos. Porque en primer lugar hizo para cada uno de los doce una túnica tejida semejante a la de Cristo nuestro Salvador, del color entre morado y ceniza, y para hacerlas se valió del ministerio de los santos ángeles. Y con esta atención envió a los apóstoles vestidos sin diferencia y con igualdad uniforme, entre sí mismos y con su Maestro Jesús, porque aún en el hábito exterior quiso que le imitasen y fuesen conocidos por discípulos suyos. Hizo juntamente la Gran Señora doce cruces con sus cañas o astas de la altura de las personas de los apóstoles, y dio a cada uno la suya para que en su peregrinación y predicación la llevase consigo. Así en testimonio de lo que predicaban, como para consuelo espiritual de sus trabajos. Y todos los apóstoles guardaron y llevaron aquellas cruces hasta su muerte. Y de lo mucho que alababan la cruz, tomaron ocasión algunos tiranos para martirizarlos en la misma cruz a los que dichosamente murieron en ella. A más de todo esto dio la piadosa Madre a cada uno de los doce apóstoles, una cajilla pequeña de metal que hizo para este intento. Y en cada una puso tres espinas de la corona de su Hijo Santísimo, y algunas partes de los paños en que envolvió al Señor, cuando era niño, y otros de los que limpió y recibió su preciosísima sangre en la circuncisión y pasión. Que todas estas sagradas prendas tenía guardadas con suma devoción y veneración, como madre y depositaria de los tesoros del cielo. Y para dárselas a los doce apóstoles, los llamó juntos, y con majestad de reina y agrado de dulcísima madre, les habló y dijo que aquellas prendas que a cada uno entregaba era el mayor tesoro que tenía para enriquecerlos y despedirlos a sus peregrinaciones. Que en ellas llevarían la memoria viva de su Hijo Santísimo, y el testimonio cierto de lo que el mismo Señor los amaba, como a hijos y ministros del Altísimo. Con esto se las entregó y las recibieron con lágrimas de veneración y júbilo, y agradecieron a la gran reina estos favores, y se postraron ante ella adorando a aquellas sagradas reliquias, y abrazándose unos a otros se dieron la enhorabuena, y se despidió el primero, Santiago, que fue quien comenzó estas misiones. Pero según lo que se me ha dado a entender, no sólo predicaron los apóstoles en las provincias que por entonces les repartió San Pedro, mas en otras muchas vecinas de aquellas y más remotas. Y no es dificultoso de entender esto, porque muchas veces eran llevados de unas partes a otras por el ministerio de los ángeles. Y esto, no sólo para predicar, sino también para consultarse unos a otros, y especialmente con el Vicario de Cristo, San Pedro, y mucho más a la presencia de María Santísima, de cuyo favor y consejo tuvieron necesidad en la dificultosa empresa de plantar la fe en reinos tan diversos y naciones tan bárbaras. ¿Y si para dar de comer a San Daniel, profeta mayor, llevó el ángel a Babilonia al profeta Sanabacuc? No es maravilla que se hiciera este milagro con los apóstoles, llevándolos a donde era necesario predicar a Cristo y dar noticia de la divinidad y plantar la iglesia universal para remedio de todo el linaje humano. Y arriba hice mención de cómo el ángel del Señor que llevó a Felipe, el discípulo de los setenta y dos, desde el camino de Gaza, le puso en azoto, como lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Y todas estas maravillas y otras innumerables que ignoramos fueron convenientes para enviar a unos pobres hombres a tantos reinos y provincias y naciones poseídas del demonio, llenas de idolatrías, errores y abominaciones, cual estaba todo el mundo cuando vino a redimirle el verbo humanado. Doctrina que me dio la reina de los ángeles Hija mía, la doctrina que te doy en este capítulo es mandarte y convidarte para que con íntimos suspiros y gemidos de tu alma y con lágrimas de sangre si puedes alcanzarlas, llores amargamente la diferencia que tiene la santa iglesia en el estado presente del que tuvo en sus principios. Cómo se ha oscurecido el oro purísimo de la santidad y se ha mudado el color sano, perdiendo aquella antigua hermosura en que la fundaron los apóstoles, y buscando otros afeites y colores peregrinos y engañosos para encubrir la fealdad y confusión de los vicios que tan infelizmente la tienen oscurecida y llena de formidable horror. Y para que penetres esta verdad desde su principio y fundamento, conviene que renueves en ti misma la luz que has recibido, para conocer la fuerza y peso con que la divinidad se inclina a comunicar su bondad y perfecciones a sus criaturas. Es tan vehemente el ímpetu del sumo bien para derramar su corriente en las almas, que sólo puede impedirle la voluntad humana que le ha de recibir por el libre albedrío que le dio para esto. Y cuando con él resiste a la inclinación e influencias de la bondad infinita, la tiene, a tu modo de entender, violentada y contristado su amor inmenso con su liberalísima condición. Pero si las criaturas no le impidieran y dejaran obrar con su eficacia, a todas las almas inundara y llenara de la participación de su ser divino y atributos. Levantara del polvo a los caídos, enriqueciera a los pobres hijos de Adán, y de sus miserias los elevara y asentara con los príncipes de su gloria. Y de aquí entenderás, hija mía, dos cosas que la humana sabiduría ignora. La una, el agrado y servicio que le hacen al sumo bien aquellas almas que con ardiente celo de su gloria y con su trabajo y solicitud ayudan a quitar de otras almas este óbice que con sus culpas han puesto para que no las justifique el Señor y las comunique tantos bienes como de su bondad inmensa pueden participar y el Altísimo desea obrar en ellas. La complacencia que recibe su majestad en que le ayuden en esta obra no se puede conocer en la vida mortal. por esto es tan alto y engrandecido el ministerio de los apóstoles y de los prelados ministros y predicadores de la divina palabra que en este oficio suceden a los que plantaron la iglesia y trabajan en su amplificación y conservación porque todos deben ser cooperadores y ejecutores del amor inmenso que Dios tiene a las almas que crió para partícipes de su divinidad. La segunda cosa que debes ponderar es la grandeza y abundancia de los dones y favores que comunicará el poder infinito a las almas que no le ponen impedimento a su liberalísima bondad. Manifestó luego el Señor esta verdad en los principios de la iglesia evangélica para que a los fieles que habían de entrar en ella les quedase testificada en tantos prodigios y maravillas como hizo con los primeros bajando el Espíritu Santo en visibles señales sobre ellos tan frecuentemente y con los milagros que has escrito obraban los creyentes con el credo y otros favores ocultos que recibían de la mano del muy alto. pero en quien resplandeció más su bondad y omnipotencia fue en los apóstoles y discípulos porque en ellos no hubo impedimento ni óbice para la voluntad eterna y santa y fueron verdaderos instrumentos y ejecutores del amor divino imitadores y sucesores de Cristo y seguidores de su verdad y por esto fueron levantados a una participación inefable de los atributos del mismo Dios en particular de la ciencia santidad y omnipotencia con que obraban para sí y para las almas tantas maravillas que nunca los mortales los pueden dignamente engrandecer. Fin de este episodio la doctrina continuará en el siguiente audio. Gracias por escuchar.